A lo largo de la historia, ciertos muy valerosos individuos han inspirado a sus compatriotas y a las futuras generaciones, a través de extraordinariamente heroicos actos sobre el campo de batalla, y algunos de los más notorios de estos guerreros son aquellos que permanecieron luchando, en desafío a todo pronóstico y posibilidad de supervivencia, contra un número muy superior de combatientes enemigos. Denominados en ocasiones como lobos solitarios, los siete soldados que conocerás en este video obtuvieron la inmortalidad sobre los libros de historia al enfrentarse solos a ejércitos enteros, protegiendo la retirada de sus compañeros o simplemente esperando la llegada de refuerzos aliados, y derrotando en el proceso a decenas de hombres en una clara puesta en práctica de la mentalidad de ganar o morir. Bienvenido a la armería, mi nombre es Carlos, y hoy te hablaré sobre los siete soldados solitarios que lucharon contra ejércitos enteros. Número 7. Sempronius Densus. Un veterano centurión de la Guardia Pretoriana de Roma durante el siglo I, Sempronius Densus era pues uno de los escoltas y protectores personales del emperador Galba, este último objeto de una conspiración por parte de su antes aliado Marco Otón, César Augusto, quien deseaba acabar con la vida de Galba y hacerse con el poder del imperio. Así pues, el 15 de enero del 69, Otón lograría sobornar o convencer de unírsele a un considerable contingente de miembros de la Guardia Pretoriana, y junto a ellos lanzaría un ataque sobre el emperador Galba en las calles de la capital. De acuerdo al historiador Plutarco, absolutamente nadie, ni siquiera aquellos miembros leales de la guardia, ofrecerían resistencia alguna ante la emboscada, optando en su lugar por huir o unirse a los conspiradores, y solo el centurión Sempronius Densus desenfundaría su espada para defender al emperador, primero intentando negociar con los atacantes, y después enfrascándose él solo contra todos ellos en un arduo combate cuerpo a cuerpo. Derrotado finalmente por un golpe de espada detrás de la rodilla, e inmediatamente asesinado por el resto de la turba, Densus no lograría defender a Galba por más de algunos minutos, pero su heroica muestra de valentía y lealtad quedaría registrada en palabras de los historiadores Plutarco, Tácito y Dion Casio, como el único hecho honorable digno de mencionarse aquel día. Número 6 Dian Wei, un brillante y físicamente muy poderoso general chino, que sirvió durante el siglo II bajo el mando del último primer ministro de la dinastía Han en la antigua China, el legendario líder militar Cao Cao. Respetado por aliados y enemigos por igual, debido a su gran fuerza, habilidad en combate y su costumbre de utilizar en batalla dos enormes Jis, o armas largas muy similares a una alabarda de 24 kilogramos de peso cada una, Dian Wei pasaría a la historia después de la batalla de Wancheng, protegiendo la retirada de su maestro Cao Cao contra el ataque sorpresa de las tropas del señor Shang-Hyu. Acompañado inicialmente en la defensa por 12 de sus hombres, estos sin embargo serían eventualmente eliminados por las muy superiores en número fuerzas enemigas, pero Wei se mantendría firme en su posición durante varios minutos, destrozando las lanzas de sus enemigos con una gran Yi, y acabando con la vida de al menos 20 de ellos a pesar de haber sufrido él mismo varias heridas. Con la mayoría de sus oponentes ahora rehusándose a acercarse a él, después de presenciar la insólita fortaleza del general chino, Dian Wei sin embargo sucumbiría finalmente a sus heridas después de casi una hora de combate. Pero para entonces Cao Cao ya habría logrado escapar hacia la provincia de Gujin, llorando por supuesto la pérdida de uno de sus mejores generales y amigos, y ordenando la inmediata recuperación y sepultura de su cuerpo. Número 5. John Randolph McKinney. Un muy notorio soldado estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, quien sobreviviría al conflicto y recibiría la medalla de honor del Congreso en 1946, gracias a sus acciones en combate durante la Batalla de Luzón. Verás, durante la madrugada del 11 de mayo de 1945, aproximadamente 100 soldados japoneses entraron sigilosamente a la base donde McKinney y sus compatriotas descansaban y protegían un perímetro defensivo, siendo John Randolph uno de los primeros hombres en ser atacado durante la emboscada. Alcanzado en el casco por un golpe de bayoneta, McKinney sin embargo empuñaría inmediatamente su rifle para defenderse de los agresores, acabando en algunos segundos con la vida de dos de ellos, para después eliminar a otros 10 que habían capturado un nido de ametralladora, y se encontraban girando el arma para dispararla hacia el interior del campo. De manera solitaria y manteniendo su posición, mientras alternaba entre los disparos y la culata de su M1 Garand, para acabar con oleada tras oleada de enemigos, McKinney lograría retener el ataque japonés durante 36 minutos, eliminando el solo alrededor de 40 enemigos antes de que el resto emprendiera la retirada. Algunos meses después, John Randolph McKinney ya se encontraba de regreso en los Estados Unidos, continuando su servicio militar hasta alcanzar el rango de sargento, para fallecer finalmente a los 76 años en 1995. Número 4. Vikingo solitario del puente Stamford. Marcando el inicio del fin de la era vikinga, la batalla del puente Stamford vio caer en combate al rey noruego Harold Hardrada contra las fuerzas del rey inglés Harold Godwinson, en un combate que enfrentaría a 9.000 vikingos invasores contra 15.000 defensores ingleses. Sorprendidos por la rápida llegada del ejército inglés, los guerreros de Hardrada optarían por retirarse inicialmente del lugar, dejando atrás buena parte de sus armaduras para atravesar lo más rápido posible el puente Stamford, en un intento por reagruparse del otro lado. Fue en este momento cuando un vikingo solitario, cuyo nombre se desconoce, lograría retener el avance inglés sobre el puente durante poco más de una hora, derrotando en combate cuerpo a cuerpo él solo a más de 40 soldados ingleses, y dando así tiempo a sus compañeros de reagruparse en formación defensiva al otro lado. Blandiendo una enorme hacha danesa, este guerrero anónimo sería finalmente derrotado cuando un soldado inglés llegara flotando hacia él en un barril, y desde abajo del puente, a través de los tablones de este, lo atacara con una lanza acabando finalmente con su vida. De esta manera, el ejército inglés tardaría algunos minutos más en avanzar a través del puente, rodeando a los vikingos quienes, recordemos, habían abandonado sus armaduras, y aniquilándolos junto a Hardrada en cuestión de algunas cuantas horas. Número 3. Benjamin Louis Salomon. Nacido en los Estados Unidos en 1914 y fungiendo como dentista de línea frontal en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, Ben Salomon pasó a la historia cuando el hospital de la base donde operaba en Saipan fue atacado e invadido por el ejército japonés. Rehusándose a abandonar a los pacientes del edificio, Salomon decidió fortificar su posición dentro de este, y junto a su rifle M1 Garand y una ametralladora Browning modelo 1917, hacer frente él solo al enemigo, mientras cubría la retirada de sus compañeros y la evacuación de los heridos, siendo capaz de retener el avance japonés durante varios minutos, y vencer en combate por lo menos a 98 soldados enemigos. Habiendo permanecido en su puesto hasta su inevitable muerte, el cuerpo de Ben Salomon sería encontrado por las fuerzas estadounidenses a su regreso al lugar días después, tendido sobre su ametralladora y con 76 heridas de bala y bayoneta, de las cuales se estima que 24 fueron recibidas cuando él aún seguía con vida. Por su heroica acción, Benjamin Salomon se convertiría junto a Alexander Gordon Lyle y Whedon Osborne en uno de los tres dentistas en recibir la medalla de honor durante la guerra. Número 2 Saito Musashibo Benkei Conocido también sencillamente como Benkei, este enorme monje guerrero o sohei en japonés medía aproximadamente 2 metros de altura, algo que para la estatura promedio de la época en Japón, lo convertía prácticamente en un gigante. Experto además en el uso de armas como la espada, las hachas Ono o Masakari, las hoces Nahigama, las sierras Nokogiri y los báculos Kanabo entre varias otras, todas las cuales se dice que Benkei portaba en su espalda durante el combate, este célebre guerrero japonés serviría durante los últimos años de su vida bajo el mando del también guerrero Minamoto no Yoshitsune, quien previamente habría sido el único hombre capaz de derrotar a Benkei en combate, y finalmente luchando juntos durante las guerras Genpei en contra del clan Taira. Acorralados sin embargo durante un enfrentamiento en el castillo de Koromogawa no Tate, Yoshitsune optaría finalmente por retirarse hacia el interior de la fortaleza, para realizar el ritual suicida del seppuku, protegiendo Benkei a su maestro en combate sobre el puente que conducía a la puerta principal del complejo. Acabando con aproximadamente 300 soldados enemigos, Benkei sería finalmente derrotado por una lluvia de flechas, luego de que el ejército rival considerara imposible vencer al gigantesco monje de 34 años de edad en combate cuerpo a cuerpo, pero para entonces Yoshitsune ya habría terminado con su ritual seppuku. Número 1. Aníbal Milaich. Nacido en Portugal en 1895, Aníbal Milaich fue el más condecorado soldado de esta nación durante la primera guerra mundial, y uno de los pocos en recibir la prestigiosa orden de la torre y la espada al valor, la lealtad y el mérito. Apodado como el soldado millones, en referencia a su valía en combate equivalente a aquella de un millón de soldados, Milaich se volvería célebre luego de participar en la Cuarta Batalla de Ypres, conocida en Portugal como la Batalla de la Lis, en donde con su ametralladora Lewis y bajo intenso fuego enemigo, lograría rechazar por sí solo el asalto de dos regimientos alemanes, infligiendo en ellos severas bajas mientras cubría la retirada de los soldados portugueses y escoceses. Permaneciendo en su puesto hasta acabarse toda su munición, Milaich quedaría varado detrás de líneas enemigas durante tres días, después de que los alemanes decidieran rodear su posición, pero aún así lograría reagruparse con su unidad, no sin antes rescatar de un pantano a un mayor escocés, quien reportaría las heroicas acciones de Milaich al cuartel general británico, a pesar de que el portugués mismo, siendo una persona modesta, no mencionara nada de ello a sus superiores. Algunos meses después, Milaich otra vez lograría rechazar él solo con su ametralladora un nuevo asalto alemán, permitiendo a una unidad belga retirarse sin sufrir baja alguna, hazaña que sería nuevamente reportada al cuartel general aliado, esta vez por dos observadores británicos y un comandante belga. Premiado también con la legión de honor francesa, frente a un total de 15.000 soldados aliados, Aníbal Milaich regresaría a Portugal en 1919 con su esposa y sus nueve hijos, viviendo en precarias condiciones hasta 1928, cuando finalmente se le otorgara una discreta pensión militar, y finalmente falleciendo el 3 de junio de 1970 en el pueblo que hoy lleva su nombre. Si mi trabajo te agrada, me ayudarías mucho con tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyo enlace te dejo en la descripción. Un saludo especial y todo mi agradecimiento a los generales de la armería, Emilio Anguiano, Gustavo Plaza, The Soccer, Pedro J., Mauricio Lascano, Gerard Herrmann, Mateo Manuel Dirieburna, Médico Rubén Darío Fonseca B., Víctor Fernández, VIP Training and Protection, Hugo Centeno, Kelvin Cero, Cardi James, El Rafa 224, Gabriel Godoy, Gabriela Mésquita, Samuel Diallo González, Juan Luis y Lord Guillem Sánchez, así como a los miembros tropa y oficiales por hacer posibles estos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.